Hey, buenas a todos, aquí Willerreos comentando y os estoy de vuelta con Happy Wheels Y hoy, hombre, Dino Rowswing, hacía varios días que no subía Happy Wheels Y eso se debe a que estaba esperando el gran nivel, el nivelazo del Tyrannosaurus ¡Venga, tío! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Ah, mira, hay un Tyrannosaurus ahí arriba, tranquilo, soy el girador de giros ¿Vamos? ¿Qué dices? Bueno, me da igual, mira, las piernas me dan igual ahora mismo ¡Vamos! Soy el girador de giradores Giro una vez ¿Qué dices? Pero, tío, a ver, a ver, ¿estamos de maldita risa o qué? ¡Eh, voy en tiro de ácido! No, no, no puede ser, tío, no tengo manos, tío, no tengo manos Me va a llevar a la meta, lo sabes, ¿no? Lo sabes A la meta vamos, a la meta, vamos a la meta, vamos a la meta ¿Dónde vamos? ¿Un huevo? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¡A la victoria! No, no, no puede ser, no puede ser, no tengo manos, tío No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo... Va a jugar Peter Y este mapa es la leche, ¿eh? Este mapa, o sea, es de los mejores mapas que he visto en plan súper bien Pero va a jugarlo Peter Porque me han roto las manos Vale, vamos a jugar este nivel que tiene buena pinta Un Bottle Run, que hacía mucho que no jugábamos Bottle Run Vamos a ver si han hecho algo en plan espectacular Y... 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 ¡Qué leches! ¡A madre, victoria! ¡Madre mía! No te puedes pasar un nivel sin pillar, ¿eh? Vale, eh... ¿Qué dos handy? ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Qué guay! Estoy como... Estoy en todo un iPad ¿De qué... ¿Qué leches es esto? Ok, me muero ¡Qué guay! O sea... Es un poco una... Como una rayada esto, ¿eh? O sea, es como... Pero tío, pero tío, pero tío, pero tío A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, salta, salta, salta ¿Pero qué es esto? Duncan, Spirunken... Vaya locura de nivel, ¿eh? O sea, es la leche este nivel, pero es una locura también, ¿eh? Escápate de todo, por favor Me llaman el escapista Vamos, allá voy Me lanzan, me escapo de uno, de otro Espera, hombre Vale, ya voy No sé ni cómo he salido vivo la primera vez Por aquí, ¿eh? Por el agujero Estivo, 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 Estivo Estivo, aunque parezca mentira, Estivo Voy a agarrar aquí Para no irme demasiado... Contra... Tío, contra los pinchos, ¿no? Es que esto es de risa, macho Bueno, no me hace ninguna gracia, en realidad Dino Rousing Quiero otro Rousing, macho Que son los que... Mira Rousing para pros Ese es el mío Oye, espérate que estaba golpeándome el pecho Ahí ya estoy Y vamos Me agarro aquí Me agarro Me agarro aquí Me agarro Me dejo caer Me dejo caer Una suma Vale, esto acaba en 8 Tiro-ri-ri Espera, de un momento que no sé qué números eran los de arriba ¿Qué número era? 248 más... Vale, 98, 98 No me puedo creer Voy bien, voy bien, voy bien No voy bien, no voy bien, no voy bien Tío, otra vez Oye, ¿por qué ponme una carita en plan ahí? En plan de sorprendido ¿Qué dices, tío? ¿Por qué voy sin brazos? Por favor Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer Me cago en todo ya, ¿eh? Vamos Vamos, dime que sí No me lo puedo creer, tío, y gira, y gira Es que es de risa, macho, es que es de malita risa Otra vez, y con los pies por delante Vamos, di que sí Mira, 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 mira Me está hirviendo la sangre ahora mismo, ¿eh? O sea, el cabreo que tengo encima ¡Me cago en! Sí, 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 tráeme los brazos Claro, me los llevo a casa Empaquetados, metemelo en una cajita Vamos Oye, tío, pero es que da un atigazo Que no es normal, tío, es que no es normal No es normal Vale, allá voy, allá voy, allá voy Compañeros ¡Au! Vamos Vale, al 98, vamos Me da tiempo a hacer esta suma, 8 años ya Tengo como una mano dentro del culo o algo así, ¿no? Bueno, da igual, vamos para abajo Esta era la buena Vale Creo que por aquí no quepo, ¿eh, compañeros? Confirmamos que no quepo ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, macho? ¡Qué asco! ¡Qué asco de todo! Rowswing difícil Madre mía Allá voy Espíritu, bienvenido Vale, allá voy Increíble, ¿eh? Huele increíble Cuando te pones a coger las cuerdas bien No paras, vale Vale Bueno, esto es tamideño Pero ya se ha pasado un poco, ¿no? Espérate, ahí va mi cabeza Que vuelvo a pillar mi cabeza Vale, me agarro Vale, me agarro Y voy a estirar las piernas Como si fuese un colibrí Vamos Vale, me vuelvo a agarrar aquí Me suelto como si fuese un confeti Tardo ocho años en salir disparado Madre mía Parece que han ido a buscar Las piezas del cañón o algo Vamos Vamos Dime que es la victoria ya, por favor No lo es No lo es ¿Y es perdido? ¿Qué es perdido? Y me agarro mi pierna En vez de me cago en todo ya, macho Y me agarro mi pierna